bienvenidos a un vídeo más con polo ambrosio aquí estamos en antiguo guatemala con el famoso panchulón como esta panchulón? seguimos nosotros recorriendo lo que es la antigua guatemala la ciudad colonial aquí nos encontramos lo que es la segunda calle sur o sexta calle corriente vamos a mirar una conciencia muy preciada como te digo yo en eso de las religios y los monumentos por decirlo así que nos atrae a las personas que se ven a visitar siempre ajá entonces aquí estamos lo que es en tanque la unión aunque la unión se le llama este lugarcito es que es un tanque pues que tiene bastante agua y que tiene 22 lavaderos tiene 22 lavaderos que son los lavaderos donde la gente si no tiene agua en su casa viene a lavar aquí o si antes también la venía de muchas personas acá a lavar ya que en mi tiempo cuando no había mucha agua no estaba chiquito yo como la edad de este niño pues nosotros también íbamos con mi mamá lejos a lavar un lugar que se llama la noria y ella dice que iban a lo que es al mero municipio de santa catarina mientras se iban a las 3 4 la mañana para ir a lavar pero lavaba en una piedra y miren acá ya pues ya ahorita pues es diferente porque hay personas que tienen hasta lavadoras secadoras en su casa ya no les gusta ni lavar ellas ya pues ya hoy está todo moderno verdad y ahora pues estaba bien diferente supuestamente aquí era lo que era un chorrito o una fuente pequeña y ya pues ya lo convirtieron en tanque que se llama tanque la unión ¿qué te parece Pancho? sí hay un momento que todavía hay gran forma porque la gente todavía está en el mundo ¿cuál es que el paso de aquí hay unos favoritos de acá? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? sí y mira lo bonito que tiene el ¿cómo se llama eso? la pocita esa para poner el jabón para que para bajar la jabonera y ahí tiene lo que es el agujero o el desagüe para que la mugre pues se vaya para el desagüe ¿verdad? miren pues muchas personas vienen a tomar sus fotografías acá lo cambiamos de puesto porque como hay muchas personas allá tomando fotografías y todo eso ¿verdad? y da pena pasarse de frente de ellas ¿verdad? entonces la historia del tanque la unión fue inaugurada el 3 de febrero de 1853 según la historia de ese lugar pasó a llamarse plaza la unión en conmemoración de la victoria del ejército guatemalteco contra el salvador en la batalla de la arada la cual fue comandada por el entonces presidente de rafael carrera pero esa batalla fue en chiquimula ¿verdad? Eso es lo que me parece curioso a mí, que por qué lo pusieron aquí así, si ponerle que la batalla fue allá en Chiquimula. Sí, va, ¿no? A lo mejor sí. Y es bonito eso, ¿verdad? Porque me imagínense que si uno anda viendo cosas así, porque como dicen, uno la mira lo que hace en video y todo eso, pero nunca personalmente. Cañones los que se ven, ¿verdad? Estos similares, ¿verdad? Posiblemente puedan ser salideros de agua. De la lluizna, o sea, del cielo. Y aquí pues les vamos a mostrar lo que es el, miren qué bonita aquí las palmeras, el césped también. Así ahorita que está algo frío, pues la gente también viene a sentarse a los bancos, a relajarse un ratito. Y les dice, chucho, está grande lo que es este tanque. ¿Es perro también se está echando? Se chapuzó, ¿no? Si se está viendo ya que ahí, pues. Aquí antes de llamarle el tanque a la unión, se llamaba Plaza de San José. Plaza de San José se llamaba aquí. Ya le cambiaron el nombre al tanque a la unión por la batalla entre Guatemala y El Salvador. Y hace años ya. Voy a buscar el chucho ahí, está metido. Tiene calorcito, quiere bañarse. Imagínate, y Panchulón con frío. Sí, la canción es que como el perro está gordo, ya está ahí delgado. O sea, me ofendé otra vez, ¿verdad? Qué bonito. Que cuando me da Pancho que dice que antes solo era un pequeño chorro y una pequeña fuente. Y ya después lo convirtieron en todo esto, porque es este tanque. Lo modificaron. Lo modificaron. Me imagino que esa fuente era. ¿Verdad? Sí, llaman la atención, ¿no? Sí. Ya me mojo el chucho. Y está frío el agua, para ver hielo. Mira ese fuego allá. Está grande. Ya que fría está el agua, para ver hielo. Me llama la atención bastante lo que es de los arcos. Dice acá, como consecuencia del terremoto de 1976. El tanque fue reconstruido, conservado al estilo neoclásico. Que aún se conserva en la actualidad el lugar puntivo. A donde se ubica el tanque es un parque con palmeras y espacios para sentarse. Como les repito, como les dije al principio, que hay bancas para sentarse allí. Y poder disfrutar de este bonito lugar. Ya que, como les digo, algunas personas vienen, como es el lavadero público. Cualquier persona puede venir a lavar a este tanque o a estos lavaderos, como le llamamos. Sí, también llama la atención el nombre de los arcos, porque nosotros en la actualidad le llamamos a Mediopunto. A Mediopunto le llamas, dije. Sí, que es la vida chula. La plazuela de San Pedro. Y así mismo, pues aquí lo ponemos hoy, que ya no hay muchas personas, pues les voy a mostrar de este ángulo. El empedrado, pues, que aún se conserva, que es antiguo. Me imagino que no lo han remodelado. Y como es el pedrado, pues, cuesta aún, así que le pasa bien el básico vehicular. Y como es, son los peatones. ¿Cuándo se desgastan? Eso sí. Así amigos, pues, ya les mostramos este bonito lugar. Y como les digo, pues, también se me vienen recuerdos de mi niñez. De cómo sufrimos nosotros anteriormente con el agua. Pero, como dicen y lo han dicho, solo los recuerdos quedan. Y ahora, pues, tenemos agua, aunque sea dos veces al mes, pero la tenemos en la casa, ¿verdad? Ya que yo tengo, pues, un tanque que tiene como 1.600 litros de agua. Tiene 1.600 litros de agua el tanque que mandé a hacer. Y, pues, ahí se conserva el agua siempre, para cuando el agua, pues, no llega a la casa. Pues, tengo agua para poder estar lavando la ropa o cualquier cosa ahí. Y así, pues, nosotros acá andamos mostrándoles estos bonitos arcos neoclásicos. Ahí ya se me quedó. Y ustedes, pues, van a ver desde sus hogares, estos bonitos lavaderos al estilo clásico. Y, pues, vamos a ver desde sus hogares. ¿Qué ha dado la basura? A ver, que hay que llamar a la gente a concentración, porque nosotros tratamos de conservar algo. Y ahora, pues, tratamos de descubrirlo. Es cierto. Felipe, gracias, pues, por todo, por acompañarme nuevamente. Ahí está. Gracias, siempre, gracias por seguirnos en el canal con la foto y seguimos hasta la foto. Gracias, entonces. Así que, gracias, amigos. Así que, nosotros, pues, seguimos acá en la lucha de nuestros videos, ya que, ya les voy a jugar arriba, las... Los candelabros que están arriba. Y miren, así es como está el techo. O sea, como que el ladrillo que tiene arriba. Y los cargos, pues, tienen bastante, una anchura bastante grande. Así que, que Dios me los bendiga. Y será un hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!